Es destacar el trabajo de cada una de las comisiones y del trabajo que se ha venido haciendo en la administración. Todo esto a través de los 365 días que ya tenemos en funciones. A partir del 10 de septiembre que tomamos protesta, se desarrollará el evento protocolario como tal la semana que entra en el Museo Semilla, el día 28 a las 6 de la tarde. Sin embargo, ese mismo día en sesión del ayuntamiento presentamos y tenemos la obligación cada uno de los regiones de presentar nuestro informe particular en sesión de cabina. Claro, estamos trabajando para la ciudadanía, estamos intentando que la ciudadanía vea que estamos haciendo un muy buen trabajo desde el ayuntamiento para poder conseguir que Chihuahua siga siendo la ciudad competitiva.